Perónimo Flow Adriano Espaillat invitó a la comunidad dominicana en el inicio del mes de la herencia dominicana, el pasado 7 de febrero y ahí estuvimos en el Capitolio muchas personalidades, Fefita la Grande o bastantes personajes importantes de la vida política de los Estados Unidos congresistas y pues se dieron cita para hacer ponencias y valorar el aporte de la comunidad dominicana en los Estados Unidos vamos allá a Washington que nosotros fuimos a cubrir en un evento en donde muchos dominicanos fueron a hacer acto de presencia y a respaldar a Adriano Espaillat en esta iniciativa primero yo quiero destacar la presencia de la persona más importante que está aquí en esta audiencia yo sé que cada uno de ustedes son importantes pero sin duda esta es la más importante pero por mucho mi madre Doña Melo ella se levantó como contumbra hacerlo a las 3 de la mañana para llegar a día así que gracias thank you so much and welcome to the people's house this is the people's house the people's house belongs to everybody esto le pertenece a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes sin excepción de nadie la grandeza de nosotros es nuestra habilidad fuera de la política dominicana fuera de las controversias regionales fuera incluso de las diferencias de opiniones la habilidad nuestra de unirlo es lo que nos hace fuerte de unirlo y tenemos que tratar todos los días esforzarnos a poder desarrollar una voz colectiva que sea nuestra voz la de la diáspora que es auténtica auténtica porque nace desde el vientre de lo que es la emigración y el tema de la emigración es un tema que se está debatiendo ahora y muchos de nosotros yo oigo en las calles que se han olvidado de donde venimos y se han olvidado de quienes fuimos y esencialmente de quienes todavía somos y se han olvidado que esta nación nos dio a nosotros grandes beneficios y grandes subsidios y yo se los puedo denomorar uno por uno sesión 8 Medicaid Medicare todo eso nos lo entregó esta nación la renta controlada la renta estabilizada los cheques de estímulo los cupones de alimento el Child Tax Credit 3.500 dólares para cada niño menor de 5 años las vacunas durante la pandemia la inversión en los hospitales y en las clínicas todo eso nos ha brindado la nación a nosotros y nadie más que nuestra comunidad ha sido beneficiada de todo eso y sería 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 algo infrahumano negarle a otro lo que nos ha beneficiado a nosotros lo que se nos va a buscar en el futuro no simplemente por el la cuenta de banco que uno tenga no simplemente por el grado universitario que uno pueda adquirir sino como nosotros tratamos lo que llegaron después que nosotros así que tomen eso en cuenta todos los días de hecho hace un tiempo que yo conocí un niño que vino aquí como un migrante como todos nosotros y llegó aquí mismo al Capitolio y fue a la tienda de souvenirs y compró un busto del presente John Fitzgerald Kennedy ese niño se sintió malo ese día y en el baño se le quedó el busto de John Fitzgerald Kennedy que fue el presidente más joven electo y el primero católico y el primero irlandés y ese niño volvió sin el busto a su a su casa yo lo conozco también porque ese niño fui yo entonces me decidí a volver 50 años más tarde como congresista de los Estados Unidos y déjenme decirle que esto de nuevo antes de presentar el próximo orador e irme a votar esto le pertenece a todo el mundo no solo a los ricos que a lo mejor llegaron aquí en primera clase pero a los que se levantaron con mi madre a las 3 de la mañana para coger un autobús y llegar aquí a tierra esto no solamente esto no solamente le pertenece esto no solamente le pertenece a los universitarios pero también a las madres y los padres que trabajaron largas horas para que sus hijos fueran a la universidad y no podemos jugar el juego del avestruz escondiendo nuestra cabeza en la arena pensando que no existe existe y lo vamos a escuchar a ellos también porque no hablan definitivamente y desafortunadamente a través de la violencia no hablan a nosotros a través del uso del consumo de la droga no hablan a nosotros a veces con letras que no son cómodas para nosotros pero no hablan y no podemos recasar tenemos que escucharlo tenemos que escucharlo Santo Padre de la Gloria Buenas tardes Es un placer inmenso Para esta humilde mujer que ustedes ven aquí Que desde muy niña Mi historia es bastante larga No puedo contarla porque Sería casi imposible Tengo una carrera artística Como Felicita Lagarde De 58 años Y me interesa Con un público y un fan Que me ha seguido por toda la vida Me siento orgullosa Feliz Papadios Gracias por ser dominicana Sibaeña Y campesina orgullosa de ella Bueno, pues ahora Sibestudio Universitario Donde puedes salir adelante Soy agregista Compositora Atriz Modelo Música Y he podido llegar a toda parte del mundo Donde he tenido la oportunidad De llegar con este instrumento Que se hizo para hombres Pero que yo un día Ya trevina Muy pequeña Siete años Pudiera Corrido de mi papá El señor Que me dijo A ver aceito Mi padre Que en gloria esté Y Oí un marido Que me Cuando Listo Me había Relejido De cagar Al agua Con una sobrina De mi padre Que la Yo estaba muy pequeña Y la mataban Conmigo Y oí un marido Que me Cuando Listo Y Nací Artista No Estoy hecha Nací Artista Y Cuando Tocé a mi casa Cogí el acordeón De mi papá Toqué Canté ¿Cómo? No sé Pero lo hice Y Antes de irme De amar con ustedes Quiero dar las gracias Señor Adrián Un fuerte Paso Para él Que estemos aquí Muchísimas gracias A mi dominicano Lo amo Lo quiero Lo abordo ¡Ay, se va a irlo! ¡Ay, se va a irlo dominicano! Con tu niña Con tu niña Con tu niña ¿Qué? ¿Qué pita? ¿Antes? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¡Claro! Estuvo elegida por Europa Y me llevaron a Nogruena Muchísima gente de aquí sabe Nogruena es un país Que son seis meses de día Total Nogruena lo sabe Lo que saben Y seis meses de noche Y cuando yo llegué Y cuando yo llegué Yo me lo vinieron a esta Gracias Por fin Iré encontrando Dominicano aquí Y dígame ¿Quién te decidió? Una muchacha De mi pueblo Santiago En el lugar donde estoy Que sentir feliz Porque si me han pensado Que yo lo quiero Que lo aboro Gracias por tener En el lugar donde estoy También Gracias Hospital Arana, la gran soberana de la República Dominicana. Que me sirva con Dios, sin que la mujer, cuando quiera que voto a la factura. Me hace sentir muy orgulloso de ver tantos dominicanos sobresaliendo en diferentes aspectos de la sociedad. En este caso aquí en el Capitolio, en el Congreso, en la Embajada, en la Casa Blanca, a Fofita, que siempre la llevamos a nuestro corazón. A ti por representarnos también en el medio de la prensa. Yo creo que la pregunta correlativa también incluye lo que es la educación. Y por eso mi empeño en que los jugadores dominicanos no solamente seamos buenos boibolistas también, sino que tengamos jugadores educados. Que podamos llevar a la medida de los jugadores que nos pasen en la carrera de los dominicanos. En todos los aspectos del juego, no solamente en el terreno, sino fuera del terreno también. Y gracias a Dios, mis papás siempre se empeñaron en que mi clase de educación era lo primordial. Y gracias a ellos, pues, mi transición durante Ligas Menores, venir a Estados Unidos, a las grandes ligas, no lo hace fácil, pero sí mucho más fácil que otros compañeros que tuve a través de los años. ¡Muchas gracias! Aquí tenemos también otro reconocimiento para Alucero Pacheco. En el camerino, en el camerino Pacheco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!